¡Otra! 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 ¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Con el mercado de fichajes a pleno rendimiento, son muchos los nombres que suenan, tanto para salir como para reforzar nuestro equipo, pero ¿qué fue de aquellos jugadores que vistieron nuestra camiseta? Algunos tuvieron buenas actuaciones, otros sin embargo pasaron sin pena ni gloria, así que hoy aprovechando que nuestro torneo se encuentra paralizado, estaremos repasando qué fue de aquellos jugadores que llegaron a nuestro club parte 1. Hola gente bolivarista, soy Javier Recio. Tengo 47 años, de los cuales 14 los viví como futbolista profesional, formándome durante 11 años en el fútbol base del Real Madrid. Tengo 8 años de experiencia en el fútbol formativo, tanto en el Real Madrid como en el español, trabajando y colaborando en Secretaría Técnica. Y 4 años de director deportivo en el Real Mallorca, con el que tuve la satisfacción de vivir dos ascensos consecutivos, la segunda y primera división. Vamos a crear una metodología y un modelo de trabajo, donde toda la gente que se incorpore en el club y los que están trabajando actualmente, dirigentes, técnicos, jugadores, tengan el compromiso y la mentalidad necesaria para ganar la liga local y posicionarnos en la Copa Libertadores. Para ser campeón hay que estar preparado y mentalizado para ello. ¡Nos vemos pronto! Estoy ansioso por conocer mi nueva ciudad y esa gran afición. ¡Fuerza Bolívar! Temporada 2020 Temporada azotada por la pandemia. Llegaba a nuestra institución Javier Recio, director deportivo que, según en palabras de Marcelo Claure, llegaba para crear una metodología y modelo de trabajo acorde para conseguir cosas importantes, pensando no solo en el proyecto Centenario, sino también para la Copa Libertadores de este año, Copa Libertadores en la que quedamos encuadrados en el Grupo B, junto a Palmeiras, a Guaraní de Paraguay y al Tigre de Argentina. De la mano de Recio llegarían algunos jugadores. Hoy estaremos repasando qué fue de Álvaro Rey, Anderson Cruz, Juan Cataldi y el entrenador Nacho González. Vamos a empezar con el primero. Álvaro Rey, primer fichaje de Recio, extremo derecho, que llegaba directamente del Mirandés, equipo de la segunda división del fútbol español, con amplia experiencia, no solo en España, sino también en equipos de Polonia, Estados Unidos o Grecia. Experiencia que, lastimosamente, poco le sirvió en nuestro club, donde apenas jugó. Y lo poco que hizo, no llegó a satisfacer no solo a Linchada, sino también a Marcelo Claure. De hecho, le recuerdo tan solo dos partidos buenos, casualmente ambos ante Wilsterman. Tras la salida de nuestro club, Álvaro Rey ficharía por el Deportivo de La Coruña, un histórico de España que en ese momento militaba en la tercera división del fútbol español. Tampoco le fue bien, ya que tan solo jugaría trece partidos, marcando dos goles. Tras no renovar con el Deport, esta última temporada, 22-23, militaría en el club de sus amores, en el club del cual es hincha el Jerez, equipo de la cuarta división del fútbol español, donde tampoco ha sabido asentarse. De hecho, este junio finalizó su contrato con el club y actualmente se encuentra sin equipo. ¡Vamos a la Academia! Junto a Álvaro Rey llegaría el segundo fichaje de Recio, el segundo flamante fichaje de Recio, Anderson Cruz, jugador preferente del Fuenlabrada, equipo también de la segunda división de España, media punta zurdo, angoleño de 24 años, rápido por la banda izquierda, rapidez que apenas pudimos ver, ya que tan solo jugó ocho partidos, los cuatro de Libertadores y los cuatro de Sudamericana de ese año. tras su paso por nuestro club, se cerró su venta al Río Ave de Portugal, equipo de la primera división, pero con el que, al igual que pasó con nuestro equipo, pasó sin pena ni gloria, algo que le valió para ser cedido al Petro, equipo del fútbol de Angola, donde sí, en la última temporada, está teniendo mucha más continuidad, jugando 17 encuentros, en los que había marcados dos goles. Música Vamos con Juan Cataldi, fichaje este no de Recio, sino del entrenador de este año, Claudio Vivas Cataldi, que pasará a ser recordado como el sobrino de los esqueletos, ya que, tampoco pudimos verlo en acción, jugador de 21 años, que llegaba a préstamo de gimnasia y esgrima de la plata, con una opción de compra, opción de compra que, obviamente, no se llegó a concretar. Tras jugar apenas tres partidos con nuestra camiseta, volvió a su club de origen, club con el que acabó contratuñando después, y ya como agente libre, acabó fichando por el Omilos Filatrontera, Petras, equipo de la segunda división del fútbol de Grecia, equipo con el que acabó situado a mitad de tabla en este último año. ¡Calopar! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Gracias Y vamos a acabar con el que iba a ser el entrenador del centenario El elegido por Recio y Claure para comandar al equipo Nos referimos a Nacho González, español de amplia experiencia en el fútbol europeo Fue al mando de González que jugamos aquella parte final del campeonato 2020 Con partidos prácticamente cada tres días Y donde finalizamos en tercera posición por detrás de Strongest y Always Ready Tras el inicio de una nueva temporada, poco duraría en el cargo Ya que el 24 de mayo de 2021 se hacía oficial su salida del club Tras una eliminación precipitada en fase previa de Copa Libertadores Y una mala campaña en Copa Sudamericana Donde quedamos terceros en un grupo conformado por Arsenal de Sarandí Quien acabó clasificándose el Ceara brasileño Y nuestro compatriota Bill Esterman Tras su salida de nuestro club, Nacho González Tardaría poco más de ocho meses en conseguir un nuevo equipo Ya que en enero de 2022 ficharía por el Málaga Equipo de la segunda división de España Donde apenas duraría poco más de dos meses Ya que en abril fue cesado debido a los malos resultados Ya que solo consiguió una victoria en diez encuentros Tras el Málaga, ficharía por el Logroñés Equipo de la tercera división también de España Pero su suerte no cambiaría Ya que en catorce partidos conseguiría una sola victoria Números que hicieron que rescindiese su contrato El 27 de febrero de este año Actualmente se encuentra sin equipo Y con este último acabamos con el vídeo Déjenme en los comentarios Que recuerdan de los nombres que hemos tratado El día de hoy Y de quien les gustaría saber Qué pasó tras su estancia en el club No olviden suscribirse, darle me gusta Y recuerden y como siempre digo Bolivarista en las buenas Y más Bolivarista en las malas Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista Adiós ¡Gracias!